El día de hoy vamos a platicar, ya tenemos listo a Álvaro Delgado, nuestro jefe de información en el área de investigaciones de Sin Embargo, nuestro director de investigaciones en Sin Embargo, y hoy vamos a platicar con él porque como tú ya lo decías, ayer se estrenó este primer capítulo de la serie del Yunque, y obviamente hay muchísimas preguntas que se le van a hacer, muchas dudas para Álvaro Delgado, y a quien le damos la bienvenida, y bueno, pues preguntarle si nos puede platicar primero de este primer capítulo, lo primero que nos presentan los periodistas para conocer sobre la anatomía del Yunque. Muy buenos días, Álvaro, bienvenido. Muy buenos días, Dani, muy buenos días, Romina, buenos días a toda la gente que está en vivo conectándose aquí en Café y Noticias. Pues estoy muy contento, naturalmente, no podía ser de otra manera, después de que ayer a las 9.30 de la noche se estrenó, se inauguró, se difundió el primer capítulo de esta serie de cinco capítulos sobre esta organización secreta fundada en México en la década de los 50, pero que se ha expandido a muchos países del mundo, entre ellos España, donde pues ha nutrido, ha fortalecido al jefe del partido Vox, Santiago Abascal, quien la semana pasada vino a simbrar, no solamente al Partido Acción Nacional, sino a la clase política vinculada justamente al Partido Acción Nacional. Y pues sí, ayer en la noche hubo un muy buen recibimiento. Llegó en algún momento a haber 12.000, 13.000 personas conectadas en vivo en este primer capítulo y ojalá que el día de hoy que se difunde el segundo capítulo haya también mucho interés. Ya se aproximan las consultas a los 100.000 visitas. Es muy probable que en el curso del día supere con toda facilidad esa cantidad. Así es que no puedo estar más que contento. Yo supongo que Alejandro Páez Varela también está feliz de este primer capítulo que pues elaboramos con la intención única, por supuesto, de informar al auditorio, a la ciudadanía, qué es esta organización. Porque a pesar de que, digamos, en lo personal, yo he informado sobre el yunque desde el año 2000, desde el año de la elección que ganó Vicente Fox y he publicado en mi anterior medio, en proceso, reportajes al respecto y he publicado tres libros, pues todavía hay quienes no conocen y mucho menos a detalle lo que representa es esta organización del yunque. Pero justamente por eso pensamos que era importante, Alejandro y yo, elaborar una serie que pueda, pues, informar y también, como es natural, Dani y Romina, generar dudas todavía a partir de, por ejemplo, el primer capítulo. Así es que, pues, yo estoy contento y no solamente eso, estoy aquí en Café y Noticias a disposición de responder a las dudas que existen sobre esta organización y sobre lo que está pasando también en el PAN. Así es que, puestísimo. Exacto, Álvaro. Muchísimas gracias. Mira, ahorita ya tenemos una pregunta, pero vamos a ir dejando que se acumulen un poquito más. Yo quiero iniciar con una. Por ejemplo, estabas hablando de cómo, pues, esta organización nace en los 50s, justo con la idea de combatir el comunismo en el mundo. En ese momento, pues, tenía lógica, mencionas incluso, pues, el impacto de la Revolución Cubana, varios episodios. ¿Cómo es posible que ahorita, en 2021, se mantenga esa idea? Sé que no es tal cual la misma, pero, por ejemplo, estamos viendo el tuit del PAN del viernes que dice defender del comunismo. O sea, se siguen todavía manejando, se sigue manejando todavía el concepto. ¿Cómo es que, qué opinas tú de que se mantenga hasta el momento? Mencionabas también ayer que ya era como ya tirando al populismo, pero, la verdad, el concepto del comunismo es el que siguen manejando también como bandera. ¿O tú qué opinas? ¿Cómo ves este asunto? Yo siempre trato de contextualizar la información y desde que yo me aproximé a este tema, pues, busqué, lógicamente, entender, saber las motivaciones de por qué un grupo de personas mexicanos, jóvenes, toman la determinación, inclusive de poner en riesgo sus vidas para impulsar un proyecto que tiene un objetivo con el que puede estar uno de acuerdo o no, pero que existe. Y cuando esta organización, el Yunque, surge en el estado de Puebla, pues, es un conjunto de jóvenes que han crecido en un contexto de, por ejemplo, educación católica de, por supuesto, una visión del mundo muy identificada con el catolicismo y de pronto se encuentran con que hay otros jóvenes que tienen una visión distinta, antagónica y esa rivalidad por supuesto que aparece y el contexto que existe en ese momento es, pues, sí, hay que recordar los 50 después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de tensión entre las potencias del mundo, entre el bloque comunista que quería expandirse y el bloque occidental encabezado por Estados Unidos que se oponía y la iglesia católica con el enorme poder y la enorme influencia que tenía en ese entonces llamaba también a los católicos a participar en la política. Ese era el contexto internacional así, a brochazos. En el contexto nacional había en México un partido hegemónico, había también una cerrazón política, tanto que tenía apenas unos años de haberse fundado el Partido Acción Nacional en 1939 en reacción en buena medida a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas de 1938 y había además pues entre los católicos fundamentalmente un sentimiento de agravio por la persecución religiosa que hubo desde la Guerra Cristera de 1926 a 1929 la Segunda Guerra Cristera y también el proyecto de educación socialista en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Por hablar en general entonces naturalmente que había un fermento que a nivel local en el Estado de Puebla implicó que hubiera un grupo de muchachos bueno además en el Estado de Puebla en la universidad estatal en la universidad pública había también una hegemonía de las fuerzas conservadoras y del otro lado había también un sector importante de profesores y de alumnos de ideas más liberales. Entonces esa confrontación generó las condiciones para que estos muchachos comenzaran a pensar en generar un bloque que se opusiera a los que sentían que eran los enemigos los que pensaban que podía haber una transformación de México por la vía del socialismo y ahí es muy importante lo que ocurre con la Iglesia Católica el arzobispo Márquez y Torís un arzobispo muy conservador de Puebla comienza a organizar a los muchachos pero además llega un sacerdote jesuita el sacerdote Manuel el padre Bolita quien traía pues el conocimiento de las organizaciones secretas en México y este padre este sacerdote Manuel Figueroa había estado vinculado también a la Universidad Autónoma de Guadalajara y a su grupo secreto Los Tecos entonces así comienza a partir de que los jóvenes inspirados en la instrucción del Papa de participar en la política a través de una encíclica comienzan a organizarse para defender a la Iglesia Católica de sus enemigos ¿cuáles eran los enemigos? a nivel local los mazones esta organización que también estaba hoy muy deteriorada uno los judíos a los que también se identificaba como los portadores del mal en el mundo y en México y los comunistas en esta concepción de guerra fría en aquel entonces había una conspiración mundial contra la civilización cristiana de judíos comunistas y mazones y entonces comienza esta organización articularse y por supuesto cómo evitar que puedan ser identificados por sus adversarios pues actuando en el secreto y teniendo una participación pública a través de organizaciones públicas en el caso de Puebla fue el Frente Universitario Anticomunista ese mundo de hace 70 años radicalmente ha cambiado al día de hoy ya no existe ni siquiera el bloque soviético ya no existe porque jamás existió tampoco el comunismo los mazones son pues muy marginales en la acción política tres el judaísmo internacional pues sí sí hay muchos judíos multimillonarios pero esa conjugación de fuerzas que hace 70 años sí generaba adeptos digámoslo así hoy no tiene ningún fundamento menos con las nuevas tecnologías y menos con el flujo de la información que conocemos actualmente y entonces ciertamente esta organización del yunque ha modificado métodos y conductas pero no ha depuesto nunca su idea de que efectivamente la civilización cristiana como hasta el día de hoy está siendo amenazada por ejemplo en este caso por el comunismo que ya no es tal pero sí por el populismo el populismo representado en América Latina en su momento como Nicolás Maduro bueno y antes Hugo Chávez por supuesto y muerto y antes Fidel Castro entonces sigue habiendo todavía el espantajo del comunismo que ahora se asocia por ejemplo a Andrés Manuel López Obrador aunque ya no exista en la conspiración bueno todavía por ejemplo un partido como Vox detesta a los judíos es antisemita y a los mazones venidos a menos todavía hay quien los culpa de lo que está pasando por ejemplo en México entonces puede sonar hasta ridículo para mucha gente pero eso sigue estando en la mentalidad de mucha de muchos sectores de la derecha de la extrema derecha en México en España en Argentina en Colombia en Chile y eso es lo que ha generado justamente que se esté dando un fenómeno de resia disputa pues en muchos terrenos incluyeron en el terreno político en el terreno ideológico y hasta en el terreno de las redes sociales digamos es importante creo siempre contextualizar para entender por qué un personaje como Santiago Abascal a partir del jueves genera todo un estrujamiento en la clase política del país y creo que bueno yo lo veo como una excelente oportunidad también para deliberar públicamente porque es un asunto que nos concierne a todos claro Álvaro bueno pues hay preguntas ¿no? hay preguntas por ejemplo como una muy 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 básica que nos hace Manuel sencillas está bien no no te preocupes está bien bueno Manuel Soto Manuel Soto y vamos a tratar de darle paso a las preguntas que tienen pues nuestros nuestros seguidores Manuel Soto él dice que si se perdió esa parte si pudieras platicar un poco de dónde viene o por qué viene este nombre del yunque y también por ahí hay unas preguntas y dudas principalmente sobre pues los similares en otros en otros países por ejemplo si tienen algún otro nombre a nivel internacional que se maneja esta organización o cuáles serían sus filiares o sus filiales u otras organizaciones similares ubicadas en el mundo por ahí nos comentaba Marco Antonio Pulido que él es un activista que está radicado allá en Bélgica y que hay una ola muy fuerte de unas organizaciones llamadas Blanc Villain y NVA si cree que el yunque pudiera tener algún vínculo con estas organizaciones políticas también hay dudas sobre si este fenómeno ideológico es exclusivo de la clase alta sabemos que se alimenta de las de la de la clase de las de las bases pero si cree que pueda tener si crees que pudiera tener expansión incluso en la clase media o incluso hasta en la clase popular Álvaro sin duda es muy importante esta pregunta y bueno este conjunto de preguntas a ver también es importante precisar lo siguiente así como las izquierdas así como la izquierda no es una sola hay tampoco la derecha es una sola hay expresiones de izquierda varias y de ultraizquierda varias en México y en el mundo también las no hay una sola derecha ni hay una sola ultraderecha en México y en el mundo la organización nacional del yunque es solamente una expresión de la extrema derecha en México y en el mundo es decir porque muchas veces hay una confusión mucho por ejemplo en México el yunque no es toda la ultraderecha ni es el sector conservador del pan como hay periodistas en México por ejemplo no el pan por ejemplo es una expresión de la derecha en México y es un partido es el partido de la derecha aunque en el PRI claro que hay mucha un pensamiento de derecha muy arraigado y de extrema derecha y hay inclusive en Morena un pensamiento de derecha la derecha es transversal a los partidos políticos cuando yo hablo del yunque me refiero a una sola fuerza que tiene un origen una estructura un ideario unos métodos y un objetivo en ese en ese objetivo en ese proyecto por supuesto que también establece alianzas con otras expresiones de la derecha y de la extrema derecha el pan en el pan el yunque es solamente una fuerza no podemos decir que el pan es un sinónimo del yunque el partido acción nacional es un partido plural que tiene varias expresiones de la derecha ahí confluyen en este caso la organización nacional del yunque como fuerza organizada que opera al interior del pan con las reglas del pan aunque muchas veces el yunque impone sus propias reglas pero también en el pan hay hasta mazones hay comunidad gay hay por supuesto el pensamiento de derecha muy económico el pensamiento neoliberal que comparten por supuesto todos en eso si no hay mucha diferencia el pensamiento solidarista que en alguna vez caracterizó a un sector del pan ya no existe más y en todo caso es muy marginal digo esto porque a menudo se mete en el mismo saco al yunque y a todas las expresiones de derecha dicho esto pasa lo siguiente la organización nacional del yunque tiene características muy peculiares desde su origen se propuso formar cuadros para la participación política y para la toma del poder con el propósito de evangelizar las instituciones y de llegado al poder instaurar un modelo teocrático en el que la la religión ocupe un sitio preponderante es decir es una organización que evidentemente está en contra de la separación entre el poder político y el poder religioso entre separar el poder espiritual del poder terrenal aunque ha modificado ciertamente sus prácticas y aún sus objetivos el proyecto fundamental es que exista en México un gobierno que gobierne junto a la iglesia sí obviamente contraviene la constitución y contraviene inclusive la historia pero esa es parte del proyecto y de alguna manera se buscó implementar en el gobierno de Fox y también en el gobierno de Calderón y en gobiernos de los estados hoy mismo en Guanajuato gobierna el pan y la influencia de la iglesia es tal que haya políticas públicas están subordinadas a la decisión al punto de vista a la autorización al aval de la iglesia católica bueno dicho todavía esto no solamente esta organización secreta del yunque opera en México en el caso de España por ejemplo se instauró a partir de la década de los 70 y hoy tiene una enorme presencia allá que por fortuna ha habido gente que ha identificado la operación de la organización secreta del yunque empezando por miembros de la iglesia católica eso hay que decirlo a diferencia de México en España ha habido sacerdotes y obispos que han dicho es una organización nociva para la iglesia a diferencia de México que aquí todos los obispos saben de su existencia y la mayoría de los obispos la apoyan y los que no la apoyan sencillamente no dice nada porque no quieren conflictuarse con una organización como el yunque pero yo tengo conocimiento de de que no solamente opera en España esta organización secreta opera en Colombia en Argentina en Chile en Brasil en Estados Unidos en Bélgica en Francia y en países de Asia ya habrá momento en que yo publique justamente donde a partir de información no es fácil obviamente reportear una organización secreta concluyo en la a la pregunta de por ejemplo si en Bélgica hay este existe el yunque puede existir lo que sí existe y es evidente para todo el mundo es que las fuerzas de derecha y de extrema derecha pueden no tener digamos una vinculación orgánica con una organización secreta como el yunque pero se articulan a partir de agendas que le son comunes muchas agendas tienen que ver por ejemplo con la iglesia católica y como en el caso de Polonia la iglesia católica y las fuerzas de ultraderecha de Polonia siempre han estado muy vinculadas a la iglesia católica porque es un país también de enorme presencia del catolicismo y sobre todo porque tuvieron un papa Boitila obispo de Cracovia que ha sido el papa más ultraderechista bueno ha habido en la historia muchos ultraderechistas pero Juan Pablo II en especial ha sido muy muy radical y por supuesto en España donde el catolicismo también tiene una enorme influencia y los sectores de ultraderecha han estado enquistados ahí con una enorme fuerza y en buena medida explica eso porque el ascenso de Vox todos los todo el sector de la ultraderecha que no tenía que tenía un partido donde expresarse el partido popular ha decidido abandonarlo para crear su propio partido que es algo que puede ocurrir en México es más es algo que ya ocurrió en México por ejemplo en el 2007 comenzaron miembros del PAN a salirse entre ellos muchos miembros del Yunque para crear un partido que defienda la agenda la agenda provida por ejemplo que veían que el PAN ya no estaba defendiendo con contundencia y en el caso por ejemplo de España por eso el partido popular decrece y crece Vox porque son el sector de la extrema derecha que defienden una agenda que ya no estaba defendiendo a juicio de ellos el partido popular no sé si me he explicado y si he respondido a partir de esta de esta de estas preguntas y una última es solamente de clase alta no el Yunque en específico se nutre no necesariamente de cuadros de la clase alta más bien de clase media y de clase baja es un organización que evidentemente exige a sus integrantes un compromiso de fidelidad radical y por tanto la clase alta pues no le interesa necesariamente formar parte de o miembros de la clase alta no necesariamente son muy interesados en formar parte de una organización porque sus prioridades es estrictamente el dinero pero si hay personajes de la clase alta que pastorean a esta organización pues porque defienden los intereses de esa clase alta muchas veces los miembros del Yunque vienen de clases populares y los adoctrinan los reclutan en parroquias de colonias populares eso también es real para la clase alta les más atractiva dos congregaciones de la iglesia católica los legionarios de cristo y el opus dei que por cierto pueden identificarse en la agenda con el Yunque pero no forman orgánicamente parte de la misma organización wow este último punto que impresionante el reclutamiento híjole híjole vámonos entonces Álvaro con las últimas dos dudas que están como más o menos relacionadas porque son sobre los grupos de los que hablabas ayer la primera es de Lilith que te dice que no le quedó muy muy claro quiénes son exactamente los tecos y la otra que es de Jerry Huerta que dice Álvaro ayer mencionaste que la UNAM fue utilizada como punto de reunión para las actividades de muro y fuga la pregunta es si lo siguen haciendo se reagruparon en otros puntos académicos y si sí si sabes cuáles son esos nuevos puntos esos nuevos grupos académicos a ver sí México tiene una tradición de organizaciones secretas pues porque tenemos una una muy arraigada tradición católica pero así como la religión fue fundamental para el movimiento para la revolución de independencia pues por la participación de sacerdotes nomás faltaba que no me se mencionara el carácter sacerdotal de Miguel Hidalgo y de Morelos y el estandarte de la Virgen de Guadalupe también es verdad que la religión ha operado en México en contra del proceso de transformación y por eso pues no es fortuito que desde la constitución de 1857 se haya buscado esta separación entre el poder terrenal y el poder espiritual y la relevancia que tuvieron las leyes de reforma para justamente separar el poder religioso del poder político y sin embargo la constitución de 1917 sobre todo el artículo tercero y el 130 constitucionales si generaron en la iglesia católica en México y desde el Vaticano y en la sociedad un ánimo de agravio y y de inconformidad que se fue tornando una organización tanto que hubo una guerra en México y que hubo miles de muertos tanto de las fuerzas públicas del ejército como de los mexicanos que luchaban para defender su creencia religiosa esa es una etapa de la historia que es importante que no olvidemos por cierto en alguna ocasión el ex secretario de la defensa del general Barragán abuelo por cierto del actual jefe de la policía de la ciudad de México contó a Julio Scherer García que en la guerra de de cristera cuando el ejército combatía a los cristeros en alguna ocasión pues los soldados en un río se bañaron y el general Barragán cuenta como varios de ellos soldados que se enfrentaban a los cristeros traían su escapulario porque eran creyentes pero finalmente luchaban como soldados contra de los insurrectos los cristeros aunque tuvieran la misma creencia religiosa digo esto porque también hay que entender el contexto y después de la guerra cristera comienza una resistencia y se crean organizaciones secretas una de ellas la U y al mismo tiempo que hay estas organizaciones secretas también hay organizaciones que participan públicamente como por ejemplo jóvenes católicos nace la unión nacional de padres de familia nace la asociación católica de la juventud mexicana nace la ANEC la asociación nacional de estudiantes católicos que presidió justamente el papá de felipe calderón luis calderón vega que inclusive en un en un capítulo de ese libro es un libro que yo tengo hay un capítulo por ejemplo que se llama hoyos de tusas de cómo la una organización la organización secreta de la U busca penetrar a la UNEC pero bueno esto no me desvío a lo que voy es a que también en esa época estoy hablando de la década de los 30 se crea la universidad autónoma de Guadalajara una universidad que nace con el auspicio de los de una familia la familia Leaño y con la contribución de otros capitalistas de Jalisco para generar una alternativa de educación a la a la a la a la institución pública de Jalisco y esa institución la universidad autónoma de Guadalajara por supuesto que también crea su propia fuerza de choque una organización secreta que se llama los tecos que la crea Carlos Cuesta Gallardo y que tiene el propósito de combatir a los enemigos de la civilización cristiana son abiertos simpatizantes del nazismo del fascismo hasta la fecha entonces esa organización de los tecos al igual que en su momento el yunque se expande al país de manera particular a México porque la ciudad de México en su momento llamado distrito federal bueno pues porque aquí están muchos poderes incluyendo un centro de educación como la UNAM que era relevante para atraer adeptos en las preparatorias y en la y en la y en los jóvenes universitarios y también van a dar la asesoría a los a los a los miembros del yunque en Puebla el yunque nace con el patrocinio de los tecos pero se dividen en 1966 en específico porque ocurre en la iglesia una cosa fundamental que hasta la fecha prevalece el concilio vaticano segundo que pues con el que se pretende modernizar a la iglesia católica la impulsa el papa paulo sexto y en entre otros aspectos tiene que ver con voltear a ver a la parte de parte de la iglesia hasta literalmente a los fieles antes del concilio vaticano segundo los sacerdotes impartían misa dándole la espalda a los fieles y se daba en latín entonces hay muchos cambios en la iglesia y hay quienes hay en la iglesia católica también un sisma hay religiosos tradicionalistas que se oponen justamente a este cambio en la iglesia y entonces un sector de esta de la iglesia se identifican más los tecos y la diferencia del yunque que acepta esos cambios y se muestra fiel a la iglesia católica y al papa mientras que los tecos llaman judío y comunista al papa paulo sexto los miembros del yunque defienden a la iglesia católica y a los cambios que está ocurriendo y esto confronta a las dos organizaciones y rompen tanto que cuando los tecos asesinan a dos jóvenes en el cerro del cubilete en silao guanacuato en 1975 el grito es papófobos papólatras entonces digo esto porque siendo dos organizaciones que tienen inclusive una misma agenda la defensa de la iglesia católica pues también unos los más radicales como los tecos chocan con sus similares de Puebla del yunque a partir de la fidelidad de la iglesia católica y mientras que son profundamente fascistas los tecos pues los del yunque son digamos que más moderados en ese sentido por eso en algún momento los tecos se vinculan más al PRI sobre todo en Jalisco en Colima en Chihuahua en Sonora y los yunques más hacia el PAN entonces aunque hoy en el PAN hay yunques hay tecos pero vaya me extendí un poco para que más o menos se entienda justamente que son ramas del mismo tronco pero también conviene diferenciarlos es lamentable de verdad que sí que esa visión fascista que existió en los orígenes de las dos organizaciones esté retoñando el contexto del país y del mundo es diferente pero por eso es importante conocer los orígenes de estas de estas dos organizaciones y de manera particular la que nos de la que estamos platicando que es la del yunque así es pues hay muchísimas preguntas Álvaro y hay muchísimos capítulos nosotras te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy solo quedó ahí no sé si pudieras comentarnos hay una pregunta que quedó nada más ahí en el aire y que siguen cuestionando bueno que siguen platicando y preguntando aquí nada más si nos pudieras no qué significa el yunque por qué ese nombre ah por supuesto bueno porque en el ideario de el yunque está el crear cuadros que tengan que sean mitad monjes y mitad soldados mitad monjes que sean fieles a la iglesia católica y que se acepten los sacrificios que implica eso y soldados porque son soldados de Dios van a dar la lucha van a ir a la lucha por la defensa de la iglesia en el ámbito de la política y tienen que ser de enorme fortaleza física y resistir todos los embates así como el yunque como un yunque que es este esta pieza de metal en el que se forja el acero y tienen que ser tan firmes que no se rompan que no se modifique su 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 integralidad entonces por eso hay una frase de San Ignacio de Antoquía que de la que toman esa frase estar firmes como el yunque al ser golpeado y entonces a partir de ahí se le denomina el yunque y el nombre es la organización nacional de el yunque aunque hay que decirlo en el caso de España como en España están prohibidas por la constitución las organizaciones secretas y paramilitares allá en España tuvieron que registrarse como la organización del bien común de hecho ese es el nombre que actualmente tiene el yunque la organización del bien común y ahorita pues están pasando imágenes justamente que es es un es un documento que yo publico como como anexo en mi segundo libro sobre el yunque el ejército de Dios nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México que es de 2004 el yunque es de 2003 un año antes y es digamos como como adoctrinar a a los nuevos reclutas no no cualquier persona ingresa al yunque es importante decir ni se tiene que escoger muy bien a quien ingresa a esta organización y cuando este cuando cumple todos los requisitos el prospecto entonces si se hace una ceremonia en la que jura ante Dios primero que no habrá otra prioridad en su vida ni la familia ni sus padres ni sus hermanos ni sus hijos ni su esposa o esposo que la organización la organización nacional del yunque tiene tres signos distintivos la primordialidad que es eso no hay otra prioridad que la organización la segunda reserva es el secreto nadie 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 debe saber de la existencia de la organización más que los con los que convive ni la esposa ni los padres ni los hijos ni los amigos ni el esposo nadie y tercera disciplina que se resume en una frase el que obedece no se equivoca esas tres partes distintivas son las que caracterizan al yunque y el yunque y es la estructura del yunque es muy importante y por eso pues nadie logró saberlo puedo decir yo y no es porque me ufane de ellos sino porque pues me comprometí con esta investigación periodística que fui yo el que descubrió y que dimensionó esta organización la estructura del yunque pudo existir sin que nadie supiera de ella durante décadas por la estructura que tiene imaginen una pirámide al revés una pirámide invertida en la parte de arriba están los las células básicas que se llaman centros en la parte hacia abajo hay otras células y los la célula básica que se llaman centros a menudo están integradas por cinco o seis integrantes y con un jefe pero esos integrantes de esa célula no conocen a los integrantes de otra célula los jefes de cada una de esas células luego forman parte de otras estructuras más abajo y esos tampoco conocen a los integrantes de otras células mayores y así mandos medios y los mandos superiores están hasta abajo de la pirámide y en la punta de la pirámide se encuentran los jefes y el jefe general por eso es muy difícil que los que integran la célula básica conozcan a quienes son realmente los jefes y más aún nadie que forme parte del yunque desde su célula básica puede saber de la existencia del yunque por eso pues no es fácil el yunque suele utilizar en la superficie arriba de la base de la pirámide invertida organizaciones como el comité nacional por vida como la unión nacional de padres de familia como la asociación nacional cívica femenina como el frente nacional por la familia en méxico y en españa como hazte oír como citizen go como otros membretes que pueden durar o pueden desaparecer no todos los que integran estas organizaciones son del yunque pero los mandos los que las dirigen si lo son casi siempre por eso pues es muy difícil lo fue hasta para la policía política de méxico y hasta para el cisén conocer realmente cuál es la estructura y cuál es la dimensión del yunque solamente a partir de que miembros del yunque tuvieron disposición de hablar es que ha podido saberse y yo debo decir que sin la sin la información desde dentro de la organización de miembros del yunque yo no había podido no habría podido llegar al fondo hasta la estructura básica y a sus jefes mismos entonces concluyo de esta manera espero que se haya se haya entendido y mejor que vean hoy el segundo capítulo y si no vieron el primero está en sin embargo al aire el canal de nuestro medio en youtube exacto ahí tiene la invitación ya para que usted a las nueve y media de la noche otra vez nos acompañe aquí en el canal de youtube porque pues todo lo que nos comenta álvaro punto tras punto es cada vez más sorprendente entonces pues no se puede perder el capítulo de hoy álvaro mil mil gracias por resolvernos las dudas que quedaron y vamos a ir anotando las que se acumulen en la semana para volverte a invitar otro día de estos sí por supuesto y la recomendación insisto véanlo porque para eso platicamos Alejandro Páez y yo esas preguntas que por ejemplo me han hecho él mismo me las hizo justamente y yo le di respuesta debo decir y con esto me despido toda la información que yo he publicado está verificada y está sustentada en información documental también y testimonial y si si había alguna duda de de mi primer libro en el segundo libro hablan los miembros del yunque con nombres con apellidos y con seudónimo que todos los miembros del yunque tienen así es que muchísimas gracias Dani muchísimas gracias Romina y estoy como siempre a sus órdenes gracias a todo el auditorio